Gracias querido auditorio, nos encontramos en el Coyote. ¡Jale! ¡Yeah, dale! ¡Eso! Están entregándole mis opciones. Ah, te dices que ahorita que se desocupen. Dos, dos, dos. Aquí no paga nada. Me va a pasar. Señora, buenas. ¿Qué es lo que le entregó el cubano ahorita? Oh, mire un proyecto. Checa la foto. Es para que nos ayude a terminar las gradas de nuestro campo de béisbol. Ya tenemos esta parte y ocupamos una parte para acá. Y como sabemos que contamos con su apoyo, por eso se la saciamos. ¿Pero es un hombre? Laura Martínez para servirle. Gracias. Hombres, entregas de importantes obras que se están desarrollando en esta comunidad de elegido el cubano. Los invitamos a quienes nos acompañan. ¡Qué bonito quedó! Quienes que están acá por la orilla. ¡Oh, estos son beneficiados de aquí! Se acerquen acá donde estamos nosotros para de aquí ir todos juntos allá al campo deportivo, a lo que es el campo de fútbol, donde va a continuar el presidente haciendo entrega. Y aprovechar antes de que la vuelta nos caiga. ¡Tama, cienla! Yo voy aquí, ¿eh? Están entrenando. Están vendiendo ese Ford 2012. Está juntando toda la raza. Estamos en el estilo del Coyote, a toda la raza que nos ve. Bien. Ahí está el salón de... Ahorita invitamos a la comunidad de Laís Llega, donde el presidente también hizo entrega de unos apoyos importantes. Y para iniciar, pues vamos a recibir con un buen aplauso y con estas gotitas de lluvia a nuestro presidente municipal, Abraham Mierdo Dales. De la misma manera, queremos agradecer la presencia del secretario del ayuntamiento, Jorge Luis Moreno. Ya llegó. Ahí se va estacionando, Jorge Luis. Ahí viene el chapo. Sí, llega tarde siempre. Agradecemos la presencia también de quienes nos acompañan. El regidor. Ahí va llegando. Un bule, un bule. ¡Bravo, bravo! ¡Tarde para el llegado! ¡Bravo, bravo! ¡Agua, agua, agua! ¡Agua los perros! ¡Firulay! ¡Vaya chingada! Agradecemos la presencia del regidor Alfonso Ruiz Sánchez, quien es regidor presidente de la Comisión de Servicios Públicos y Transporte y secretario de la Comisión de Desarrollo Municipal en el área rural. De la misma manera, también agradecemos a Miguel Ángel Choyhuá, regidor presidente de la Comisión de Desarrollo Municipal en el área rural. También agradecemos la presencia en esta tarde de Jesús Avendaño Espinosa, regidor presidente de la Comisión del Deporte y Atención de la Juventud. ¡Bienso, bravo! Agradecemos también la presencia de Jorge Méndez, quien es el coordinador de SEMACOP. También de quien es el director de Cultura, Gabriel Rivera Villalobos, que está con nosotros. A la regidora Roselena Roela Sigala, regidora presidente de la Comisión de Fomento a la Educación y Cultura. ¿Y quiénes nos faltan? Bueno, viene también la regidora Reina Elizabeth García Moraga y Zulema Navarro Flores también, ahorita van a llegar. Bueno, ahorita que se integren llegando por lo pronto, vamos a ceder el uso de la voz al coordinador de SEMACOP, Jorge Méndez, para que nos den los detalles de la obra. Buenas tardes, buenas tardes. La regida rápida, porque antes de que nos llegue el agua. El nombre oficial de la obra es Construcción de Baño, Ampliación, Remodelación General en Casa de la Cultura, en el que el Coyote. Descripción y conceptos de obra es Construcción de Aula de 3,80 por 5 metros, con loza de concreto a base de viguete y casetón. Construcción de baño de 1,40 por 2,90, equipado con taza y lavamanos. Aplanado grueso y fino de muros interior y exteriores. 116 metros de emplaste grueso y 148 emplaste fino. Suministro y colocación de 58 metros de vitropiso. Instalación de ventana y dos puertas. Plafón en área de techumbre, de lámina a base de tabla roca. Suministro y colocación de contactos, apagadores, lámparas, además de pintura vinílica, a tres manos para el interior y exterior. Como extra del proyecto, por indicación del presidente municipal, para que funcionaran los baños, se instalaron 39 metros de tuberías en hectáreas de 4 pulgadas. Todo esto tuvo un costo total de 261,203 pesos. Más los costos de la tubería, que fue aparte. Esos son los datos técnicos. Gracias. Muchísimas gracias para Jorge Méndez. Aquí se van integrando ya, miren, la regidora. Renelisabeth García y Zulema Navarro van llegando porque pide a la gente que levanten la mano. Aquí están. Irma. Irma. Querían agua, raza, pues ahí viene. Bueno. A ver. A continuación tenemos, sí, palabras de agradecimiento de María de la Paz López, promotora cultural de Ejido, El Coyote. ¡Bravo! Muy buenas tardes a todos. Me da mucho gusto, no se imaginan qué tanto. Después de más de 40 años en la salita de cultura. Que hoy se nos dio oídos. Hasta el cielo está contento, Razay. 42, 43 años teníamos. Estaba chiquita. Llegué de 15 años. ¿Qué obole? De 15 años y hay una trayectoria que la misma gente se las puede decir. Así nomás. Es muy bonito. Han salido peluqueras, costureras, promotoras, estilistas. Tenemos el orgullo del deporte. Y no, que me digan que no. Hay un señor, el señor Germán Meguiado Ortega. No pudo venir. Que él formó muchos bucecitos. Son todos unos hombres, todos unos señores. Y andan en las grandes. Es muy bonito. Quizás dirán, ay, el coyote. Pero el coyote está en el corazón del desierto. Y tenemos... ¡Eso es bonito! ¡Eso es bonito! Que es cubano, ¿no? Hoy, ustedes, miren, que se nos prestó oídos. Vamos a tener maestras de inglés. Vamos a tener a la maestra de continuar con automaquillaje. Las muchachas piden que se fomente más el deporte. Tenemos la fortuna de una persona que se casó y que está aquí, que tiene bastante conocimiento, la señora Angelita Landa. Es un brazo fuerte para el coyote. ¿Ricas comidas? Ricas comidas. En aeróbis para muchachas, para niños. Se pretende formar un ballet notórico con las de la tercera edad. ¿Te daño, Angelita? Ahí está la Angelita. Y de música, tenemos... Está el maestro Néstor y el pastor. El pastor toca diferentes instrumentos. Le va a hacer llegar la solicitud del currículum. Él está muy puesto. Pero sí nos hace falta lo que es, por ejemplo, con el deporte. Que sea algo... Sí, está constante, está constante. No sé qué es lo que te dije. Y todo el tiempo lo he sido. Para otra gente, para traer todo lo que se pueda hacer en el coyote. Es necesario un estímulo para esas personas. Porque hay más grandes. Y nos están formando los niños. Y esos niños vamos a sacar algo bueno a cómo está la corrupción. Y los niños que andan mal. Yo le agradezco mucho que nos hayan preso oído. Pero también le quiero pedir que hemos batallado mucho con el agua. No tiene idea de qué tanto hemos batallado para el rostroclado. Y el rostroclado para la sala de la cultura. ¿Qué me les puedo decir? Pues estoy muy contenta, muy feliz de que ya el coyote en plumado, dijeron. Y el coyote ande por todos lados. Eso es todo lo que les puedo decir. Y que pronto empiecen los cursos. Aquí presentes todos ustedes. Bájenle, maestro. Aquí ya es la maestra Griselda. Esposa del maestro Rubén Félix. En Paz de España. Para nosotros, él fue el que le tocó gestionar la pieza. En honor a él, hicimos un cuadro. Hicimos un cuadro para él. Ahí está. No me están oyendo. No me están oyendo. Ok. Ah, bueno. El detalle es que tenemos un cuadro que hicimos en honor del maestro Rubén Félix. Que él fue el que nos gestionó cuando estaba de regidor. De regidor, siempre lo acompañó la maestra, todas las reuniones. Tuvimos el honor de hacer dos campamentitos que hicimos. Al modo humilde y a como, mi Dios me da entender. Hicimos el campamento y él estuvo viniendo lunes, miércoles y viernes. A poner a corriente al niño. Que no sabían leer, que no sabían sumar. Era Alfredo el de Javier, también. Corre, también para que lo vean, que también era él y sí. Sí, también. Mucho amor, mucho cariño. Y siempre estuvo apoyando y siempre con mucha ilusión. Se nos fue con mucha ilusión. Gracias. Muchísimas gracias para que lo vean usted también. Muchísimas gracias para... ¡Ahí está para que lo vean! ¡López! ¡Ja, ja, ja! Ya ves, nos trae uno usted ahora más fraco. ¡Quita la hoja! ¡Lápez! Gracias. ¡Dale pues! ¡Muchas gracias a su favor! Sí, vale. Demos un fuerte aplauso a la memoria del maestro Yacel, también de este puesto. Un gran inclusor de la costa agrícola de Caborca y del cual creo que todos tenemos muy grandes recuerdos. Vamos a continuar y cedemos el uso de la voz a la integrante del comité supervisor de la obra, Elvia Mendivil Valdés. ¡Bravo, Elvia! ¡Bravo, Elvia! Buenas tardes. Yo también pues les hablo como habitante de esta comunidad. Muy agradecida porque tenemos a un presidente que empezó trabajando, empezó con el pie derecho, ha hecho mucho con esta comunidad. Dirán que está chiquita la obra, no es cierto. Realmente estaba en decadencia aquí, muy muy agradecida. La plaza también, fueron proyectos que pues él puso una compañía para que la adoptara y se le ven corredores. Entonces, perdone, me pongo nerviosa, no sé hablar en público, pero muy agradecida, nos prometió las luces, ahí las damos y no llevamos ni el año que empezó. Entonces, yo creo que se va a ver mucho más y estoy súper agradecida como habitante de aquí. Vamos con la carretera. ¡Ah, también cometió la carretera! La carretera, familia, calle principal. ¡Ah, la calle! ¡Ah, ya, ya! Muchas gracias con el de hoy. ¡Ah, esto, bravo! ¡Ah, esto, bravo! ¡Ah, esto, bravo! Unas luces ahí enfrente del OXO. Es que ya ha habido accidentes, ya han atropellado, muertos, de todo. Para que de perdida que se vea la gente que está cruzando. Son muy, 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 muy estériles. No sé, necesarios. ¡Sale, sale! Bueno, gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias para... Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, los mismos murados r wollte, como si fueran puentes, ¿no? Es la ambientación que traemos. ¡Ah! talentos, talentos de Caborca es muy importante. Para entender un poco sobre este mural, vamos a pasarle el micrófono a su autor, Fernando Peñuelas. ¡Bravo! Pues, más que nada, agradezco, para empezar, a Gabriel Rivera por invitarme, la hospitalidad de las personas de aquí, a Maripaz, a Angelina, pues, este mural, más que nada, pues, la idea es tomar el símbolo de la comunidad de aquí, que es el Coyote. El Coyote tiene muchas características importantes. Por ejemplo, lo que es un animal, que es un animal, que es un animal, que es un animal que no está en peligro de prisión, porque se ha extendido a territorio de Canadá y toda esta parte. de México, de Centroamérica, es un animal de aquí, de América, entonces, único de aquí. Entonces, me hizo, por ejemplo, me preguntan de la cola, ¿por qué la cola tan larga? Entonces, el título de la obra es... Pero es un Coyote político. Es un Coyote político de los gatos. Más que nada, es el recorrido que hace por el desierto del Coyote. Y por la imaginación, es el recorrido por la cola, ¿no? Como las nubes, por el mismo paisaje, se va formando y se va integrando con el color. O sea, esa es la idea del Coyote. Y, pues, ojalá que les guste, que lo disfruten. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.